¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaba de salir nuevo código para Free Fire así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like ya que nos faltan muy pocos suscriptores para que lleguemos a esos 100,000 así que confío en ustedes y como vieron en el título salió nuevo código y lo más probable es que el día de mañana salga otro código por lo cual te invito a que actives las notificaciones para que seas de los primeros en canjearlo ¿Por qué? porque al ser unos cuantos códigos entra mucha gente a la página y lo más probable es que la página explote y pues ya no puedan canjearlo así que sea de los primeros en canjearlo para que obtengas tus regalos para los que no saben para qué funcionan estos códigos o cómo sirven en resumen Garena Free Fire nos da unos códigos que los puedes canjear por regalos exclusivos que solamente las personas que lo canjean pues van a obtener estos regalos así que puedes ir a canjear el código aquí abajo en la primera línea de la descripción ahí te va a decir canjear código simplemente le das un clic y ya vas a poder copiar y pegar lo que es este código en la página de Free Fire Rewards de todos modos ahí en la página está paso a paso para que lo puedas lograr sin ningún problema de hecho en mi canal de Twitch que es Kevin32 voy a empezar a hacer streams de Free Fire para que hagamos unos cuantos sorteos a lo mejor diamantes o pases elite así que ve ahora mismo a mi canal de Twitch que tendrán el link acá abajo en la descripción dale ahí un buen follow porque voy a empezar a hacer streams y lo más probable es que haga unos cuantos sorteos para ustedes de agrandeciéndoles porque ya somos 82 mil suscriptores si no estoy mal así que ve ahora mismo a mi canal de Twitch para que puedas participar en estos sorteos que como les menciono tendrás el link acá abajo en la descripción ahora sí yo hasta acá iré dejando este video recuerda que el código lo tienen acá abajo en la primera línea de los comentarios o si no en la descripción ahí le das un clic y ya puedes copiar directamente lo que es este código ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video recuerden ahí está mi canal de Twitch yo me voy despidiendo recuerda que vamos a hacer un sorteito por allá este video no tiene nada de edición así que hay unos cuantos errores por ahí pero antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de los códigos para que en uno de mis próximos videos te mande un regalito por ahí así que nos vemos mi pana